¿Qué onda guau? El año pasado hice el reto de las 30 películas que pueden ver aquí o en la descripción y Serge hizo el de las 30 canciones y ahora vamos a intercambiarnos y yo voy a hacer el de las 30 canciones y Serge el de las 30 películas para que nos conozcan mejor. Comenzamos, yo soy Edu y esto es... It's Music, Serge. Empezamos con mi canción favorita y desde que tengo memoria es Yesterday de los Beatles. Detesto con toda mi alma la canción Todavía de la Factoría. La canción que me pone más triste y que de hecho lloré la primera vez que la escuché por el momento en el que estaba pasando es When I Was Your Man de Bruno Mars. Una canción que me recuerda a alguien es The Call de Backstreet Boys y me recuerda a mi amiga Zaira que se la pasa cantándola todo el tiempo. Hace unos años visité a Barcelona y en todos lados estaban poniendo Toxic de Britney Spears entonces cada vez que la escucho me acuerdo de Barcelona. Una canción que me pone contento porque es muy fiestero y me recuerda que ya casi llega el verano es Cool for the Summer de Demi Lovato. Dos de mis mejores amigos me presentaron una canción llamada Do I Wanna Know de Arctic Monkeys y ahora me encanta. Cuando una canción me encanta me gusta aprenderme toda la letra y una de las primeras que me aprendí fue Iris de Google. Definitivamente escucho Outside de Calvin Harris y me pongo a bailar. Mi canción de amor favorita es All Of Me de John Leighton. Me gusta mucho como canta Cristina Aguilera y su mejor canción para mí es Fighter. Hace poco conocí a Major Lazer y una canción que me encanta es Powerful. Siempre dije que no me gustaba para nada One Direction hasta que escuché Little Things y desde entonces la canto en secreto. De niño me encantaba ver la película Armageddon y su canción I Don't Wanna Miss A Thing de Aerosmith me fascinaba así que la escuché una y otra y otra vez así que es la canción que más veces he escuchado. Me encanta Metallica y la canción que más me pone a rockear, aunque no es muy pesada, es Turn The Page. Ya estamos a mitad de la lista, les dejo mis redes sociales para que ustedes también hagan el reto. Recuerden que es una canción por día, yo la estoy haciendo todas seguidas por motivos obvios, pero ustedes hagan el reto en sus redes sociales y me etiquetan para que lo vean o aquí abajo en los comentarios. Cuando escuché por primera vez el Perdón no me gustaba nada, detestaba la voz de Enrique Iglesias, pero en mi gimnasio la ponen todos los días así que ahora es la que no falta en mi playlist. Mi hermana y mis sobrinas que van en segundo de primaria y en tercero de kinder, les encanta escuchar Count On Me de Bruno Mars y la cantan y cada vez que la escucho me acuerdo de ellas. Soy un fan de los videos musicales, me encantan, pero de los últimos años el que más me ha gustado es Diamonds de Rihanna. Una canción que me encantaría escuchar en vivo y que nunca se me va a hacer porque ya se murió Kurt Cobain es Smells Like a Teen Spirit de Nirvana. Cuando me enojo me dan ganas de romper todo, así que la canción que escucho es Chop Suey de System of a Downey. Mi disco favorito es el recopilatorio de los números uno de los Beatles y elijo la canción Hey Juice. La canción que le dedico al amor de mi vida es Thinking Out Loud de Esjira. Ya sé que está muy choteada, pero en mi boda me encantaría que se escuchara Marry You de Bruno Mars. En mi funeral me encantaría que pusieran I Will Survive de Gloria Gaynor y que todo el mundo se pusiera a bailar. En esta te voy a tener que copiar Search porque yo se la enseñé y es La Tetita de Wendy Zulia. Ya solo faltan 5 canciones para terminar el reto. No olviden darle like al video y suscribirse al canal y también compártanlo con sus amigos para que ellos también lo hagan. Sé tocar para Elisa de Beethoven. Pero me encantaría tocar el solo de Like a Stone de Audios Lane. Cuando viví en Estados Unidos me hicieron cantar la canción de la película Desperado con sombrero de mariachi ante toda la secundaria. No sé ni cómo se llama la canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Una canción que me activa es Sorry de Justin Bieber. Cuando era chiquito mi mamá siempre me cantaba la canción de ping-pong y yo estaba seguro que yo era ping-pong. Ping-pong es un muñeco muy guapo de cartón. Mi canción favorita en estos momentos es Photograph de Shiran y acabe el reto. Muchísimas gracias por vernos. No se pierdan próximamente el reto de Search de las 30 películas que va a estar entrando al cine en WoW Que Pasa. Nos vemos pronto.